vale así es que y me voy a quedar y qué pasó como te sentiste ya bien bien muy bien muchas gracias por la oportunidad quien se encargó de hablar con él antes de la entrevista por qué no lo prepararon bien quien habló contigo antes de entrar y no hablé con él escuchaban nervioso y escuchaba muy muy nervioso y luego hablabas con muy rápido y ciertas cosas ahorita estaba revisando el audio como que no se te entendía las cosas que decías las malas palabras que hubo varias fallas entonces por eso tuvimos que cortar hoy mencionó a donald trump como 10 veces lo vino a promocionar lo que no dice que dice que la promocionas de donald trump que si estás a favor de él no 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 claro que no estaba mencionando que mencionaste mucho ahorita cuando estuviste al aire o si no 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 ni estaba seguro que mencioné i didn't even realize los chistes o sea como que no estamos riendo va muy a fuerza aronos como que algo faltaba entonces por eso no sé quién te preparo para la entrevista o que no sé si fue parte de nosotros o llegaste tarde lo que pasa es que él le quedó de mandarme un correo con las preguntas que le iba a hacer pero nunca me llegó verdad le mando un correo para preparar lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar y creo que no iba a pasar no porque a mí tampoco me llegó nada previo por eso preguntó quién quién te preparó para esto ok no pues si si le regué pues perdón no le quise regal pero pero la próxima vez no no va a haber próxima vez no pero como le hacemos este no pues ya que ella salió al aire en todos los mercados que vamos a hacer no hay manera de repararlo por eso como él es comediante nuevo entonces yo le dije que mandaron las preguntas nunca me mandó es nada entonces fue fallo tuyo sí pues no pues perdón no lo quise regar andaba un poquito nervioso pero no no tanto para no sabía que hasta hablé de más del chon porque yo no le voy al chon no sé sí yo cada vez que hablo del chon aquí lo anoto y tengo nueve veces lo mencionó o sí no pues perdón no quise mencionar el chon pero si le vas a decir bueno nosotros no imponemos a nadie o sea si tú le vas a don el chon también no claro que no 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 lo de trump porque se lo mencionaste demasiado y a veces la gente viene aquí con ese no pero si es un pretexto para venir al show o sea no debió haber no lo no lo debiste haber hecho de esa manera ok no bueno como te digo no no quiero decir que voy a gracias lo que estás haciendo o sea si lo ofendió pero te digo perdón no quise ofender a tu show pues no quise regar el show nada alguien viene contigo no no yo vengo solo tú te representas solo si yo me repeso ya pues no sé qué hacer no pues no pues perdón no pues perdón vamos que gustaría que hiciera platicar con alguien aquí o pues tendrías que ir al aire y pedir disculpas y perdón no porque mencionaste y declarar de que no estás a favor mejor de la invalidación y que se salga ya ok no pues lo que pasa es que el es el señor productor ok ok muchas gracias pues i'm sorry pero muchas gracias por eso ok muchas gracias te la comiste es una broma no 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 no